Si es que te marchas o me quieres ver llorar Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tú eras mi todo pero fue en la intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas de quien te diga querer Pues en tu caso por ser la más querida Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por doquier Antes de ti yo ya tenía otro querer Si te dije te quiero es porque siempre te decía Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Te soy sincero al hacértelo saber Que estoy agradecido por tus noches de placer Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas de quien te diga querer Pues en tu caso por ser la más querida Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por doquier Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Te soy sincero al hacértelo saber Que estoy agradecido por tus noches de placer ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias!